En una clínica de Valledupar es atendido un suboficial de la policía quien manifiesta haber sido agredido con arma blanca a manos de su compañera sentimental. Estos hechos ocurrieron en el barrio Los Mayales y el estado de salud de la víctima es delicado. Conmocionada se encuentra la comunidad del barrio Los Mayales luego de enterarse del intento de homicidio de un sargento de la policía a manos de su esposa. Alberto Fabio Páez Granados, de 47 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar debido a las puñaladas que recibió en el tórax, en el cuello y una de sus miembros inferiores. Además presenta quemaduras en sus piernas, ocasionadas también por la agresora identificada como Daisy Speedy Aguerra. Se conoció por parte de un familiar del miembro de la Fuerza Pública que este fue herido el pasado martes, pero solo hasta el miércoles las autoridades se percataron del incidente. Se presume que el policía fue dopado para quedar en estado de indefensión para luego ser atacado. Al parecer entre la pareja se originó una discusión por celos, ya que los vecinos escucharon varios gritos el día martes. La mujer responsable de este hecho fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas será judicializada por los delitos de tentativa de homicidio agravado, tortura y secuestro. Páez Granados se encuentra en delicado estado de salud debido a que la herida que recibió en el tórax le perforó un pulmón. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.